Good morning, fifth year. Buenos días al quinto año básico, a los apoderados y a los alumnos. Bueno, la clase de hoy corresponde a Happy Birthday. ¿Qué significa birthday? Es el cumpleaños. Vamos a ver vocabulario de cumpleaños básicamente. Bueno, para empezar vamos a ver una definición en inglés de lo que es the birthday, el cumpleaños. Dice, the anniversary of the day on which a person was born, typically treated as an occasion for celebration and the giving of gifts. Básicamente lo que dice ahí es que el cumpleaños se define como el aniversario del día en que una persona nació. Dice, y típicamente este es tratado como una ocasión para celebrar y entregar gifts, que serían los obsequios o regalos. Ahora, vamos a ver vocabulario. Bueno, básicamente dice acá, birthday wishes, que significa what to write in a birthday card. ¿Qué vamos a escribir o qué escribir en una carta o tarjeta de cumpleaños? Birthday wishes significa deseos de cumpleaños. Dice, when it comes to writing birthday cards, there are people who have no problem picking up a pen and adding a warm personal message. Then, there are those of us who sometimes have trouble getting beyond happy birthday. Now, here we will look some ideas to help you write a more meaningful message in your card. Espero que hayan entendido algo de ahí. Ya, lo que decía es, cuando se trata de escribir una carta de cumpleaños, hay gente que no tiene problema alguno al tomar un lápiz y escribir un mensaje, ya sea cálido, cierto, cariñoso, con afecto y personal. Pero, también hay gente como nosotros, que muchas veces tenemos problemas, getting beyond happy birthday, yendo más allá de escribir feliz cumpleaños, ya. Dice, ahora, here we will look, ahora vamos a ver, look, esper, ya. Ahora veremos algunas ideas para ayudarte a escribir un mensaje más significativo en tu tarjeta. Con esto del coronavirus, sobre todo, niños, muchas veces no vamos a poder ir a los cumpleaños, cierto, y de hecho no deberíamos ir a los cumpleaños que nos inviten, porque hay que evitar el contacto social, cierto, juntarse con mucha gente y, bueno, obviamente salir de la casa. Salvo si es obligación, entonces, qué más lindo sería que escribirles una tarjeta de cumpleaños a sus amigos, más que un mensaje quizás por WhatsApp, sería lindo, o a lo mejor también hacerles la tarjeta y mandarla, cierto, sería muy lindo de su parte. Por eso estamos viendo esta materia hoy. Bueno, y aquí vamos, derechamente, a lo que son los ejemplos. Básicamente, bueno, están en inglés, cierto, porque lógicamente estamos en la asignatura de inglés, ya. Pero bueno, como bien saben, yo les voy a ir ayudando con la traducción para que se entienda mejor. Cabe recalcar que todo lo que está aquí en inglés también se puede escribir en español para sus ideas de salud o de cumpleaños, ya. Bueno, el primero dice, happy, happy birthday. Aquí yo puse entre paréntesis mi nombre. Pero, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que acá también. Quiere decir que el nombre es reemplazable. O sea, aquí pueden poner el nombre de la persona que está en cumpleaños. Yo puse el mío porque es un ejemplo, ya. En este caso, feliz, feliz cumpleaños, Pablo. Ese sería el primer ejemplo de un mensaje de cumpleaños. Happy birthday to a friend I could not live without. Dice ahí, feliz cumpleaños para el amigo con el cual yo no podría vivir. Pablo. Mi nombre. Pero ahí pueden poner, como les digo, el nombre de la persona que está en cumpleaños, ya. Pablo. Hope you have a happy 29th. Love you. Significa, Pablo. Espero que tengas unos muy felices 29, ya. Porque yo, por ejemplo, este año cumplo 29 años. Entonces, aquí ustedes, fíjense. Esto también está encerrado así como con este paréntesis. Igual que mi nombre, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que acá podemos cambiar el número y ponemos la edad que va a cumplir nuestro amigo o amiga, ya. Pablo, deseo que tengas una muy feliz fiesta de los 29, puede ser. O muy feliz 29 aniversario. Te quiero. Love you, ¿cierto? Otro ejemplo en este caso dice, thanks for being here, for being you. So grateful that God put you on this earth and in my life. Muy agradecido que Dios te haya puesto en esta tierra y en mi vida. ¿Ven qué lindos los mensajes? Son ideas muy lindas para escribir en un mensaje. Si es que quedamos cortos de ideas, ¿cierto? Y además de escribir, no vamos a escribir solamente feliz cumpleaños, ¿cierto? Estas son ideas muy lindas para escribirlas. ¿Y por qué no atrevernos a hacerlo en inglés también, ¿cierto? Para que la otra persona la traduzca y vea que nos esforzamos en escribirlo. Otro mensaje, otro ejemplo en este caso dice, wishing you a happy birthday and a year that's blessed. Dice, te deseo un muy feliz cumpleaños y un bendecido año, ¿ya? Year es año y blessed o blessed en este caso significa bendecido. Love you, my sweet friend, happy birthday. Te quiero, mi querido amigo o mi querida amiga, ¿cierto? Feliz cumpleaños. Entonces, la tarea de hoy ya dice, In the following slides, you are going to see some images of things related to a birthday celebration party. Primer punto. En las siguientes diapositivas verás algunas imágenes de cosas relacionadas con una fiesta de celebración de cumpleaños. Segundo punto. In your notebooks, write down the names of the things you see in English and Spanish. En sus cuadernos, escriban los nombres de las cosas que se ven en las imágenes en inglés y en español. O sea, van a escribir el nombre, por ejemplo, si ven un peluche, escriben peluche y al lado cómo se dice en inglés. O al revés, en inglés y cómo se dice en español. Tal como lo hacíamos en clases cuando con el diccionario traducían las palabras, por ejemplo. Finally, create one sentence for each one of the words you found in English. Dice, finalmente, crea una oración para cada una de las palabras que se encuentran. Digamos que buscaron ustedes, ¿ya? Van a ser una, por ejemplo, les muestro. Esta es la primera imagen. Ustedes bien saben cómo se llama esto. Una pista que ustedes le pueden pegar con un palo y que caen muchos dulces dentro de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir el nombre en el cuaderno. No es necesariamente, o sea, no es necesario que lo dibujen, ¿ya? Pueden solamente escribirlo en el cuaderno. El nombre de esto, de este objeto, en inglés y español, y después van a crear una oración para esa palabra. En este caso, sé que no se llama peluche. No es un peluche, pero voy a ocupar, vamos a decir el ejemplo que fuese un peluche. Entonces aquí yo pongo peluche en español, en inglés se dice plush. Y aquí van a ser una oración en inglés. Por ejemplo, I lost my plush. ¿Ya? Eso quiere decir yo perdí mi peluche. Eso van a ser. Una sola oración van a crear. Por la palabra que representa esta imagen. Segunda imagen. ¿Ya? Estos flotan en el aire. Hay muchos, ¿cierto? En las fiestas es típico verlos. Se revientan fácilmente. Esta es la tercera imagen. ¿Ya? Pueden haber mucho más largas o que cubran toda la cara. Mmm, delicioso, ¿cierto? Este es infaltable. Faltan las velitas. Y queda perfecto para el cumpleaños, ¿cierto? Estas son bien particulares. Estas las encuentran en muchas fiestas, ¿cierto? En los cumpleaños por lo general sí se encuentran. También las podemos ver en el 18 de septiembre también. Se ocupan harto estas. Se cuelgan, ¿cierto? En las ramadas, en las salas de clases nosotros en el colegio. Y eso es todo. Fin de la presentación. ¿Ya? Así que, eso sería por hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Que se haya entendido la tarea. Y, bueno, cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber. Saludos. Que estén muy bien. Cariños. Chao. 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 Chao.